Estamos de regreso en tu programa de Reventón con el Pollo y la Coqueta Ya estamos al aire Aso, no, qué tema Aso Vero, la verdad Te admiramos Vero Y bueno, hoy me llegó un mensaje Un mensaje a ver Pollo Lelo Y lo vamos a echar, dice que tenemos un Dice un saludo para el Pollo y la Coqueta Coqueta, que está bien linda Ay, gracias Y por supuesto, saludos para Mari de Loma Bonita Y que se reporte con el cao Gracias a la Coqueta y el Pollo Bueno, un saludo para Mari Bueno, para el que mandó el... Por cierto, un saludo a todos mis admiradores del Facebook Que por ahí siempre me están Qué bonita y mándame saludos Y un saludo para todos ellos No recuerdo todos sus nombres, pero un saludo para todos ellos Y un beso Bueno, en esa página también pueden dejar sus saludos Y por supuesto... Bueno, es que a mí por mi Facebook personal Pero por la página del Del Pollo y la Coqueta Es www.facebook.com Diagonal Del Reventongo del Pollo y la Coqueta Por ahí Dejan su salud Le pueden también mandar piropos al Pollo, eh Porque por ahí Ay, Pollo, estás bien guapo Por ahí, luego le ponen, eh Sí, ya me han mandado Unos, este Unos, ya he visto por ahí Pero Yo soy fiel a mi noviecita Que la quiero mucho Pollo Bueno, Vero Tú sabes, Vero Dilo Ahora me mete a mí en esto Vero se ríe, ¿ah? Porque está viendo toda la locura Especlarante Oye, bueno Tengo otro saludo para el señor Jesús Arellano Gómez Y toda su familia Que está aquí A un costadito A un ladito Le enviamos muchos saludos A él y a toda su familia Y Ahora sí no era oficial Ya, 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 ya Se acabó el programa ¿Cómo ves? Yo, yo me quedo callada Ya, el programa Le vendó con el Pollo Y ya Se acabó Es que Bueno Pongo triste Así pasa Pero cada vez que Vamos a Hace grabar Y estamos en el programa Se pone triste cuando Cuando se va a terminar Es que mira, me viste el programa Y digo porque Pero ya cuando estamos Eh, ya estamos en pleno de relajo Que ya está todo A todo lo que da Se termina el programa ¿Y vos, bueno? Ya estamos en pleno Oye, hay que decirle Hay que decirle a producción Que nos dé otra hora, hombre ¿Verdad? ¿Ya escuchó a la coqueta? A ver El productor por ahí El jefe Patroncito, diría yo Denos otra hora Una media hora Dice que De a cómo ¡Media hora! ¡Ay, mira! ¡Media hora! Bien, entonces Les recordamos Nosotros le damos dinero Les recordamos los números Para que sigan Comunicándome Su mensaje de texto 765-839 1540 ¿Y la página qué es? www.facebook.com Diagonal De reventón Con el cuello y la coqueta Por ahí ya están apareciendo La pantalla por ahí Están apareciendo Bien, antes de despedirnos Ya por ahí vienen Nuestros grandes amigos Que van a pasar Al siguiente programa O sea que no le puedes cambiar Porque esto se está poniendo Como el teléfono Bueno, bueno y bueno ¿Eh? Sale, entonces Acá los muchachos Ya están ahí Vamos a enviar Para que pase de una vez Nuestra gran amiga Betty, adelante Betty Cuervo Que le dengan Buenos aplausos Para la reina De la Feria de la Naraca Que está aquí Y para nuestro gran amigo Checo ¡Oh! ¡Adelante! ¡Adelante! Onde gusten sentarse Onde gusten sentarse Acá o allá Bien, está aquí presente Los grandes amigos ¡Adelante! ¡Feliz! Salud a toda la gente ¡Eh! ¡Buenas tardes, gente! ¡Buenita! ¿Cómo están? Ya me había enterado Un poco de los medios Pero ya vuelvo aquí A regresar Con mi amigo Checo Estoy un poco nerviosa ¿Verdad? Pero Otro foto Por ahí Para Facebook ¿No? Otra sonrisa Para que te vas a Invitar el programa De Tronetón con el Pollo ¡Dale! ¡Saludo! ¡Ya muérenle! ¡Pero no le cambian! ¡Pero no le cambian! Checo ¡Adelante! Ahora sí que Que vamos a un programa Y yo sé que es Cuando a la Bocanta Pero adelante Coméntale a la gente Para que no le cambien Estamos emocionados Señoras y señores Porque En la ocasión pasada Que se realizó El Cuando a la Bocanta La edición número uno Pues hubo un gran éxito En cuanto a las secundarias Preparatorias Y a nivel estudiantil Se llenó Abarrotamos En la explanada municipal Y esa no será la excepción El día de hoy Los primeros finalistas Para que vayan a checando Vayan a checando el dato A ver cuál va a ser Su preferido De igual forma Cuando empiecen las votaciones Todos a votar Y pues bueno Si tú cantas Y quieres formar parte De este gran evento Que se llama Cuando a la Bocanta Número dos Pues inscríbete Mañana Y pasado Lunes y martes todavía Creo que a partir de las cinco De la tarde Se estará llevando a cabo El casting En la dirección De arte y cultura Entonces inscríbanse Oye buenas notas Veamos unos reportajes Porque me estaba comandando Por el productor Que hay Notas donde Los chavos Donde están haciendo Su casting Detrás de cámaras Hay Todo el casting Por ahí los chavos De Panálamo Todo eso se va a estar Llevando aquí Tramitido por Canal 6 La imagen de Álamo Todo lo que va a estar pasando ¿Verdad que sí Checo? Va a estar aquí además Todo esto Preparando también todo Ahí vamos a andar Este Y luego también Este Queremos saber Si quieren que nuestra reina De la feira de la naranja Esté de conductora O que esté de jurado Pues ahí luego Lo hacemos a votación ¿No? Bueno pues si va a ser conductora Que se venga acá Al programa de Reventó con el Pony Voy a la coqueta ¿Eh? ¿Cómo ven? Por ahí es medio Sí, claro que sí Puede haber también Otra guapura más Para el programa A ver que Préstale el micrófono por favor Hola ¿Qué le gustaría hacer? Pues ¿Cómo te sientes Betty? Es que mi amigo Checo Me está amenazando No Conductora Conductora Jefe Ya Vaya preparando No se viven de más Cobran euros Soy su representante Otro que es mi manager ¿Otro manager también? No, no Representante Los managers están allá ¿Y? Ahí es el manager también Yo cuido el dinero Le hice lo paso a los managers Y ellos tienen contadoras O sea Órale pues Saludos a mi familia La familia que mente Perdón que está por aquí Familia Tía, tío, prima Saludos Para mi novia que está allá ¿Dónde? Y cumple en un año, ¿eh? Sí, ¿verdad? Familia Clemente está presente Familia Clemente está presente Saludos De revendor con el pollo Y mi coquetita No tiene micro pesa Por favor Mándale saludos A toda la gente Porque ya nos vamos Y recuerda que se quedan Sí, un saludo a toda la gente Por ahí Que está aquí presente Un saludo Que ustedes quieran mandar Checo, Betty A mi familia Que está allá atrás A todos A todos los staff Que están allá atrás Por favor Porque si en el staff No seríamos nada Nosotros No, es una producción Bueno, nosotros Nos vamos a despedir Se quedan en buenas manos Por nuestros grandes compañeros Están aquí Y por supuesto Vamos a despedirnos Pero con un gran tema De acá ¿Qué tal? ¿Qué les parece Como canta Vero? Antes que nada Un fuerte aplauso Para todos ustedes Que están en este domingo Con la familia A todos los papás Que tienen a los bebés En el brincolín Muchas gracias Domingo, domingo Se va a poner mejor Y los invitamos ¿No? Y recordadle que cada domingo Va a haber grabaciones En vivo Para que todos los fines De semana A partir de semana Marisa ¿No te vas a anotar Al casting o qué? Venga Un saludo para Marisa Que por ahí viene llegando Para el apá También Saluditos Recordándoles que la grabación Es cada domingo Y con su repetición Todos los sábados A partir de las 4 de la tarde No te lo puedes perder De Reventón con el pollo Y la coqueta Eso Entonces en canal 6 La imagen del amor Entonces nos vamos Pero se quedan ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Como tu mujer ¿Ahí? No, Pollo Tú te emocionas Bueno, vámonos Con la música Que ya espero Gracias Esto fue De Reventón con el pollo A ver que se escuche Que esta noche Todos están contentos Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Me muera Si lo has querido Si lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como puedas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eres lo mejor Eres lo mejor Va y fuera libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer A ver que se escuche A ver que se escuche Las palmas Y que no se les olvide ¿Qué tú haces conmigo? ¿Qué tú haces conmigo? Quiero evitar que Dios Te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como puedas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que yo he puesto en ti Que yo he puesto en ti Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Al pollo y la coqueta Y por último Los invito a que hagan su casting Para cuando Álamos Canta 2 De verdad que es una experiencia Muy padre No pierda la oportunidad De escribirse Y de ser parte De este gran proyecto Que preside Licenciado Y los de la Casa de la Cruz No pierdan esta oportunidad Y muchísimas gracias Y buenas noches A todos ustedes